Música En la clínica de tecnología asistiva concurren los pacientes para que nosotros podamos ayudar con la tecnología, ya sea al acceso, al aprendizaje, a la comunicación. Hace años trabajamos en pleno y con un sistema de evaluación y entrenamiento donde incorporamos a los ingenieros y a los terapistas como un grupo interdisciplinario para evaluar la mejor solución tecnológica para cada paciente. En la clínica vemos pacientes con diferentes enfermedades neurológicas, ya sea con algún trastorno cognitivo o algún impedimento motor o con respecto a la comunicación. Decime tu nombre. Yo, tengo cinco años. Nosotros somos de La Pampa y venimos a Fleni a hacer este tratamiento para luego volver con toda esta información y las herramientas que nos brindan. Bueno, él tuvo un pequeño problema en el nacimiento, tuvo sin oxígeno y bueno, a raíz de eso descubrimos que tenía una pequeña lesión, una encefalopatía crónica no evolutiva, bueno, que es un daño que afecta la parte de motocidad fina de él. Y bueno, terminamos viendo a Fleni. Esta es la sexta vez que viene. Tiago hace dos tipos de módulos acá, hace uno que es de tecnología asistiva y hace otro que es un módulo intensivo en terapias, en kinesiología, fono y terapia ocupacional. La tecnología con la que estamos trabajando con Tiago es una tecnología de control ocular, como se la conoce. Es una tecnología que cuenta con cámaras infrarrojos, que lo que hace es sensar la posición de la mirada del paciente. Entonces el paciente puede controlar y generar acciones sobre la PC dirigiendo la mirada a ciertos sectores de la pantalla de la PC. En tecnología este año va a ser como el más importante porque el año que viene arranca primer grado. En este momento está tratando de escribir en un teclado su nombre, que es algo que ensaya cualquier niño de esa edad. Y le permite, bueno, navegar en internet, buscar en YouTube los videos que le gustan, escuchar música. Y para hacer cosas en casa también, porque de hecho eso se puede programar para usar, prender la tele, un aire acondicionado. La idea es que con esto él sea lo más independiente posible, ¿no? Para estudiar puedo llamar a mi abuelo, a mi tía y a mi perrino. Durante el año pasado se hizo la gala de recaudación de fondos en el Teatro Colón y eso nos permitió incorporar tecnología de última generación a nuestro centro. Tratamos de estar lo más actualizado posible. Que los chicos nos den muchas herramientas, la mayor cantidad posible, para poder adaptarlas a su vida diaria. Para nosotros es excelente, o sea, venimos acá y cada vez que nos vamos notamos un progreso importantísimo en Tiago, porque es muy intensivo todos los días. Estamos muy contentos, realmente nos gusta mucho venir, esperamos ansiosos volver año a año. ¡Gracias!